RICO Dámelo que tú lo tienes, pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú Que yo, que yo, que te lo dije, que no bailaras con guerra Ay, prohibiéndotelo yo, siempre te fuiste con velas de vida Dámelo que tú lo tienes, pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú Que yo, que yo, que yo, que estoy bien atrevido No espero lo mismo de ti Ay, por eso yo te digo, no quiero verte más aquí Dámelo que tú lo tienes, pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves, que atrevidos somos tú ¡Ea! ¡Ajá! ¡Ea! 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 ¡Ea Que mal es la mujer vida Que atrevida Ay no no, ay no no Que atrevida Que atrevida Que atrevida Que a ti te lo digo Que atrevida Diga yo no te quiero Porque tú eres mala de verdad Que atrevida Que atrevida Digo no quiero más gozar Que atrevida Que atrevida Pa' aquí Cuento pa' allá Que atrevida Gente y el lenguete Hablas de cosas Pa' para ver La que tú has hecho Mamá de vida Te lo digo Que atrevida Quiero seguir contigo A seguir Porque tú eres mala Que atrevida Que atrevida Te lo digo Que atrevida Fresh Cáfé vida Que atrevida 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 Te lo vuelvo a ver Que atrevida Contigo no quiero más Que atrevida Que tú eres mala Que atrevida Que atrevida Te lo digo Que atrevida Oye que rico Ajá Que atrevida Rico Rico Que atrevida Que atrevida Que atrevida Que atrevida Que atrevida Que atrevida